¿Qué significa para nosotros? Reconocimiento. ¿Cómo nos sentimos felices? El sentir de Catalina Espinosa, médica residente en fisiatría en el Hospital Universitario del Valle, es general no solo entre los otros 229 residentes de la Universidad del Valle, que al igual que ella, a partir de noviembre recibirán pago por un trabajo que hasta ahora se sostenía por su vocación de salvar vidas y de especializarse. Es muy difícil uno, por lo menos en cuatro años, sostenerse, trabajar en ocasiones más de las horas normales que cualquier jornada laboral debe tener, sin remuneración. Entonces le damos muchas gracias a la gobernadora que nos haya escogido para iniciar este proceso. Es el sentir de la comunidad académica de Univalle, que reconoce la gestión de la gobernadora Ileón Francisca Toro para este logro en la salud y lo que significa para estos médicos. Parece que fue un avance muy importante el que se ha logrado, que los médicos residentes obtengan un pago por una labor que en últimas es un trabajo que beneficia a la comunidad. Pienso que es un paso fundamental y que va a apoyar en gran medida a nosotros los estudiantes y después mucho a la futura de la salud en Colombia. En más de 50 sesiones del Consejo Superior de Univalle y las juntas directivas del HIV presididas por la gobernadora, la remuneración a los residentes es una de las gestiones de gran impacto, asegura el decano Jesús Alberto Hernández. Darle las gracias y el reconocimiento por ese liderazgo y por esa iniciativa de ser pionera, que sea la primera casa pública hospitalaria del país, que el hospital universitario que reconozca este beneficio para ellos. Los futuros médicos y quienes ya adelantan camino en sus especializaciones, también reconocen los esfuerzos por la salud. Darle el agradecimiento a la doctora Dirán Francisca por este avance y que bueno que sea el valle pionero en este sentido, dar ejemplo. Gracias, la verdad, creo que Colombia era los pocos países que no aplicaba esta ley de residentes y que es un hito histórico para nosotros. Que ella sea la primera gobernadora del país que tome la iniciativa de hacerlo, para nosotros significa mucho y no está de más decirle gracias.